En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el gato Quieren oír, el gato dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el perro Quieren oír, el perro dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el pollo Quieren oír, el pollo dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el pato Quieren oír, el pato dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el perro Quieren oír como hace el perro Quieren oír, el perro dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el cerdo Quieren oír, el cerdo dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el elefante Quieren oír, el elefante dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el burro Quieren oír, el burro dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan Qui, 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 co, 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 curu, 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 cua, cua Despierta el gallo cantando qui